Al partido, quizás esta semana nos ha sorprendido la salida de Adrián, ¿ha habido algún motivo, alguna situación? Porque no es muy normal que sea con un jugador a falta de dos jornadas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo entiendo que será algo que haya ido acumulando, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un jugador que hemos ido contando con él, porque al final él decidió quedarse, pero, bueno, era un jugador el que se dijo que consideramos que tenía que buscar minutos, pero él quería respetar un contrato que tenía firmado desde hace tres años. Y, bueno, como te digo, yo creo que ahí ha ido acumulando, yo creo que seguro una situación como la suya, y, bueno, fue fruto por un acto de indisciplina hacia el entrenador y, evidentemente, pues no se podía dejar acelerar un poco su salida. Y, bueno, pido disculpas, yo las acepto totalmente, pero, evidentemente, a la hora de gestionar un grupo, pues hay que tomar decisiones, que no fue directamente la que ha sido, pero al final, teniendo un acuerdo, pues he decidido que era momento de poner fin a su estancia aquí en el mejor. Bueno, ahora contamos con 16 jugadores, si no me equivoco para este día, como hemos recuperado en el nuevo lesionado, ponemos a pintar a también a otro sancionado. ¿Vas a tirar de esos jugadores que han venido entrenando esta semana o, claro, seguimos ahí pendientes del tema del juvenil? Son dos cosas. Bueno, el club yo creo que sabe, y todos los que lo componemos, que la prioridad es ese primer equipo. Han estado trabajando con nosotros cinco jugadores esta semana, que lo han hecho muy bien. Y, bueno, pues decidiremos un poco cuál es la situación. También es cierto que, yo lo comentaba con algún familiar, decía mi padre, bueno, os quejáis de que no tenéis jugadores y luego a veces no haced los cambios. Joder, saca los chavales. Es verdad que a veces nos volvemos un poco locos con que somos pocos jugadores, con que se necesita para el partido, pero también es cierto que, bueno, que al final antes no había cinco cambios y no ha pasado nada. Y, como te digo, las convocaduras también han ido cambiando, pero evidentemente, bueno, pueden pasar ciertas cosas. Y ese reglamento también lo positivo es que te ha dado chance para solventar cosas que van sucediendo. Entonces decidiremos qué es lo mejor primero para el primer equipo y después también con el ojo puesto en el juvenil, como he hecho siempre. Si he considerado que un jugador no va a participar absolutamente nada o no nos va a aportar absolutamente nada y para el juvenil es de vital importancia, pues yo soy una persona que me considero de club y que no vengo aquí solo a mirar por mí, por mi equipo, sino por el club. Vamos a ver cómo vemos la previsión del partido con los 16 que tenemos de primera plantilla y vamos a ver si hay algún jugador a lo mejor de filial que pueda hacer que no le quitemos a juvenil a jugadores que para él van a ser muy importantes. También está la situación de que juegan el sábado, nosotros el domingo. Como todavía tenemos el tránsito mañana, vamos a ver cuál es la mejor decisión para todos, priorizando siempre, como te digo, como el club sabe, en el primer año. Bueno, el equipo se le ha ganado con creces estar en esta situación. Son dos jornadas, depende de sí mismo, bueno, todos dependen de sí mismo hasta el Zamora, bueno, motivación no tiene que faltar en los jugadores. Hemos perdido esa balita que teníamos de ventaja con el sexto, pero lo que volvemos a decir es que esto es un premio que se ha ganado el equipo y que ahora hay que intentar, bueno, pues hacerlo un poquito más grande ese premio. Sí, sin duda y como dices, yo estoy durante dos semanas por delante y con la ilusión intacta y con todo puesto en este objetivo que se nos ha abierto y que, bueno, pues que entiendo que es merecido porque así ha sido y intentar dar ese pequeño paso que nos queda para intentar meternos en el play-off. El otro día fue un momento decepcionante porque jugábamos en casa, sabíamos que aquí habíamos sido fuertes o habíamos perdido dos partidos contra dos rivales complicados. Y bueno, creo que el equipo generó muchas ocasiones, la verdad que nos metió y eso no es positivo, pero a veces es peor, ¿no?, no generar y la sensación que la gente tenía viendo después el resumen que teníamos al día siguiente, la de que habíamos hecho muchas cosas para estar cerca del gol, pero no lo conseguimos y que después con muy poca amenaza ellos pues consiguieron sacar los tres puntos. Pero es que eso también es fútbol y eso ya pasó, no podemos quedarnos ahí y como tú bien dices, tenemos que ir mentalizados de que nos quedan dos partidos muy complicados contra el primero y el segundo clasificado, que por algo lo son, pero que dependemos de nosotros mismos y que tenemos que ir con ganas de sacarlo. Yo os he dicho que piensen en ellos mismos, es decir, primero piensa en ti, lo ilusionante que es jugar un play-off, lo que te va a dar como futbolista en el futuro, todas las miradas van a estar puestas cuando acabe la temporada regular en un play-off y después también piensa en el grupo que hemos hecho aquí, en lo que hemos peleado con el play-off y que hemos tenido con algunas situaciones de lesiones que no son lesiones pequeñas, de una rotura, que eso es normal, sino las que hemos tenido lesiones de muy larga duración, cada uno de los siete meses, esperar algo toda la temporada, Montero con una hernia, dago con el hombro. Esas lesiones, a poquito que tenemos un día una lesión muscular o un sancionado, pues han acrecentado todos. Y aún así, pues aquí estamos, dependiendo de nosotros mismos. Y eso es lo que les he pedido lo que piensen y a lo que se agarren para ver si somos capaces. Vamos a Arrenteiro, que a lo mejor la gente se vea, bueno, lleva tres partidos sin ganar, ya van a ascendirlo, esta semana han estado de visita en diferentes instituciones, pero va a ser complicado porque al final también va a ser el último partido de ellos en su casa, que claro, los jugadores se buscarán continuar en el proyecto de primera federación, o bueno, no va a ser fácil. Claro, sin duda ahí hay varios tipos de situaciones, la primera es que hagan jugadores que todavía no han renovado, pero que a lo mejor el club al final, pues cuenta con ellos y querrán dejar un buen sabor de boca. La segunda es jugadores que sepan que no van a renovar, pero que han hecho una temporada en la que han hecho primeros de grupo y acceso a primera red, y entonces quieren seguir demostrando a esos otros equipos que les quieran firmar que ahí están. Y luego lo tercero es que Arrenteiro viene de tres partidos sin ganar, el primero fue empate contra el Brense, que le dio matemáticamente el acceso, luego los dos siguientes partidos, en los que perdió con Langreo en casa y perdió con Zamora afuera, y sabemos que con la tinta que han dicho que es el momento de, bueno, pues también celebraciones, que es lo que tienen que hacer, pero el momento de dar un paso adelante. Por lo tanto, fácil no va a ser. También sabemos que es un día de celebración, a nivel extra deportivo, que van a tener actos de, bueno, demostrar a su afición que ahí está la copa, y nosotros somos ese invitado, y entiendo que también es su último partido en casa, es decir, este es su despedida de esta temporada en casa. Todo eso le van a hacer un equipo muy peligroso, que ya de por sí lo es, porque así lo dice la clasificación, pero nosotros tenemos que superar todo eso, por esa ilusión de depender de nosotros mismos y entrar en ese entrello. ¿Espera un partido largo o un partido de depender y no te gusta darle entre ellos? Yo creo que debemos de salir desde el primer momento a nivel defensivo a demostrar que tenemos que ir a por el partido, y a nivel defensivo que todos esos duelos que se sucedan, todas esas situaciones de inicios de juego suya, ir fuertes a esa presión. Es decir, estoy hablando de conceptos tácticos, pero yo creo que nos vamos todos al concepto psicológico, es decir, demostrar que el que de verdad necesita los tres puntos, porque con todo lo que he dicho antes, sí que es cierto que el Alenteiro no necesita los tres puntos como tal, es el Gijuelo. Y entonces yo creo que debemos de pensar en nosotros mismos y en sacar los tres puntos. Y lo que tú me dices es que se va a jugar en la última jornada, porque aunque el Gijuelo pinche, creemos que no, pero hay un Zamora Viles, o sea, todo está como en la última jornada. Sí, sin duda. Ojalá que el Gijuelo gane, ojalá que, no sé, quizá que el Zamora no lo haga, que matemáticamente tengamos un play-off, y ojalá que luego en la siguiente jornada, que jugaríamos aquí en el Gijuelo Viles, un partido interesantísimo, pues ahí ya con el play-off en la mano, ojalá que ahí ya habláramos de qué puesto quedamos. Pero sabiendo que todo esto que digo, que es el ojalá, pues va a ser complicado y que dependemos de nosotros para demostrar que podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!